El tema político ¿Cómo cambiamos? Bien, yo creo que los principales candidatos ya están decididos, José Cano y Beatriz Ávila. Bueno, la locomotora ya está, después los vagones se acomodan, pero creo que lo otro es acompañar, ya está quién va a liderar el espacio. La verdad que es el mejor candidato que tiene el espacio y además que está haciendo un renunciamiento personal muy importante. La persona que hoy tiene un rango de ministro de la Nación, creo que es un renunciamiento importante dejar eso para ir a la Cámara de Diputados. Bueno, y eso obedece a un pedido del presidente de que quiere realmente los mejores candidatos en cada una de las provincias y se está haciendo de esa manera. El tema es el tercer lugar. Bueno, sí, pero como te decía, seguramente va a ser para el PRO, pero te vuelvo a decir, el resto acompaña. Digamos, la locomotora que lo importante ya está, yo no creo que el tercer candidato en una lista influya mucho en el, tampoco en el electorado, en lo que tiene que ser. Yo creo que no es una cuestión de nombres. Yo creo que la importancia de esta elección es que ahora, en tres meses, se empieza a ganar la gobernación para el 19. Para mí esa es la clave. Yo creo que no hay que estar discutiendo una banca en el Congreso más, una banca menos. ¿Usted otra vez, el que gana, va peleando ya la gobernación? No, el que gana. Yo creo que si acá se demuestra que José Carlos sigue creciendo como lo viene haciendo de elección a elección, ya esa tendencia va a ser irreversible hacia el 2019, claramente, digamos. Entonces, yo creo que ahí radica la importancia y también radica la importancia que el candidato sea José Carlos, quien seguramente va a pelear la gobernación dentro del espacio nuestro. ¿Cómo ha hecho candidatura? ¿Sale? ¿No sale? Mirá, estamos analizando ese tema. Nosotros, casualmente, venimos de reuniones por el hecho de que, cómo se está dando el mapa político dentro del partido justicialista, digamos. Hay un... dentro del oficialismo, digamos, no logran conformar una lista que pueda contener a todas las líneas. Y después lo que veo es que hay también otras propuestas que salen a convalidar, digamos, la conducción de Alperovic implícitamente. O sea, no son listas que van a debatir ideas, ni son listas que van a proponer otra forma de hacer política, otra forma de manejar, digamos, los destinos del partido justicialista. En ese marco, nosotros estamos... Hablo de mí, de la dirigencia de la capital, la cual me está acompañando en algunos sectores del interior. Estamos pensando seriamente, digamos, si participar o no de la PASO. Creo que en este marco tampoco podemos servirle a la conducción de Alperovic. Creo que hay que tener una conducta, digamos, coherente hacia el afiliado. El afiliado quiere una participación real. Hoy el partido no te garantiza una participación. Tenemos foco de corrupción dentro de la Junta Electoral, lo cual no te permite, digamos, allanarte a participar realmente en una contienda electoral. En la PASO, así que, bueno, creemos que lo que hay que hacer es analizar bien el contexto. Yo no voy a ser funcional en este sentido al alperovicismo. No voy a presentarme para terminar convalidando una elección. Creo que hay que discutir la idea. Estoy en contra de la postulación de Pablo Yedlin. Me parece que fue el mariscal de la derrota en capital. Y eso no se está discutiendo en el partido. Estamos avanzando con esa idea que, bueno, a pesar de que están faltando pocos días, el oficialismo no logra contener a todas las líneas para que apoyen esa idea. Bueno, nosotros en ese sentido vamos a ver en estos días que están faltando para presentación de lista cómo vamos a hacer con ese tema. Y en el caso de ustedes, ¿se presentan en la interna? Sí, sí, sí. Juan Carlos Mamaní se presenta en la interna. La primera terminal, Mamaní. La primera terminal, sí. Ya está definida la lista, básicamente. Nosotros creemos que el peronismo siempre fue un partido inclusivo. Y la idea de Juan Carlos Mamaní y de todo el equipo es que le demos participación a los compañeros del interior, a los compañeros de base. Por eso la lista de Juan Carlos Mamaní tiene dirigentes de diferentes partes de la provincia de Tucumán, que los secundan, por supuesto, gente de trabajo, gente que tiene su tarea política realizada cada una en sus áreas, y que de alguna manera nos van a acompañar en esta LID. ¿Y el socialismo se acordó con Colta? Sí. El Partido Socialista se integró al Frente Amplio, que lleva la candidatura de Mario Colta. Y, bueno, estamos trabajando para consolidar una alternativa. Yo creo que Tucumán necesita opciones. Y, bueno, a los socialistas les vamos a aportar lo que tenemos, nuestras militancias, nuestras ideas, nuestras propuestas al Frente Amplio. ¿A quién cree usted que le van a sacar voto? ¿A Cambiemos o al peronismo? No, yo... Ese tipo de especulaciones, digamos... No... A ver, acá, para mí, manera de ver esta elección es de propuesta. Bueno, nosotros, no sé a qué, nosotros, la propuesta nuestra es que acá el gran problema de Tucumán es la profunda desigualdad que existe entre la población. Es decir, en una sociedad muy desigual, donde los sectores más empobrecidos han sido naturalizados por el resto. Si yo hablo, yo escucho hablar de la pobreza estructural. ¿Qué significa eso? ¿Que venga el gobierno, que venga, siempre van a ser pobres? No hay ningún gobierno que plantee alternativas, políticas, medidas que saquen a la gente o que le brinden a la gente una posibilidad de una vida digna, de educación, de trabajo, de salud, de que los trabajadores, de que los hombres que trabajan tengan derecho a ser poco más felices. Es estructural, digamos, pasar. Yo creo, yo reniego eso. Yo, como socialista, pienso que el ser humano tiene derecho a ser feliz. Tiene que trabajar, tiene derecho a tener una familia, tiene derecho a tener una casa, tiene derecho a tener educación, tiene derecho a tener salud. Y quienes integramos los partidos políticos, la dirigencia política, y peleamos muchas veces descarnadamente por el poder, su principal responsabilidad es llevar ese mensaje y llevar ese objetivo. Que cada vez haya menos pobres, que cada vez haya gente más trabajando, que la distancia entre los más ricos y los menos ricos sea menor, porque eso muestra el desarrollo de una sociedad. Una sociedad tan desigual, donde hay sectores muy ricos y sectores demasiado pobres, es una sociedad que llega un momento que cuesta vivir. Y los socialistas estamos en contra de eso. ¿Y usted? ¿Cuál es el objetivo? Cualquier partido político y cualquier dirigente político tiene que plantear ese objetivo, no hay duda. Lo que vamos a discutir o podemos disentir en el cómo. Yo creo que no hay nadie que esté metido en política, o ningún hombre de bien que esté en política, sea el partido que sea, que no quiere igualdad de oportunidades, que no quiere nivelar para arriba. Pero sí creo que hay una pobreza estructural, y esto no significa resignarse a esa pobreza estructural, significa que hay generaciones enteras que no se le ha brindado educación, que no se le ha brindado oportunidad, y que hoy van a depender lamentablemente hasta el día que se mueren de un plan social, porque la verdad que ha sido una gente que ha sido totalmente abandonada por el Estado. Entonces tenemos que empezar a trabajar en los chicos, el gran nivelador de oportunidades es la educación. Partamos de esa base, un chico que termina hoy un quinto año sin saber leer o sin comprender un texto, ¿qué oportunidad tiene? Un chico que está metido en la adicción y no se lo rescata, ¿qué oportunidad tiene? Entonces cuando tenemos 3, 4 generaciones que no trabajó en una familia, de eso hablamos con pobreza estructural, que hay que darle un corte, que a partir de acá no queremos más pobreza y empezar a trabajar a partir de ahí. Lamentablemente el sector más vulnerable de la ciudad, no hay duda de que ha sido el más abandonado, y no me refiero a los últimos 4 años, me refiero a los últimos 20 años. Entonces hay que trabajar sobre eso. Por supuesto que seamos conscientes, que por más reactivación económica que haya, a ver, hoy tenemos un 30% de pobre en el país, yo creo que una reactivación económica va a poder bajar ese índice al 15%, ahora hay otro 15% que por más que se radique en industria, que por más que se genere mano de obra, le va a ser muy difícil reinsertársela laboralmente, porque no tiene la herramienta, porque el Estado no le brindó esa herramienta, que son la educación y todas estas cosas que hablamos recién. Entonces ese es el problema con la pobreza estructural, y eso es lo que hay que combatir, que va a llevar no un año o dos, sino veinte. ¿Lo que pensás? No, me parece que creo que esta sociedad está necesitando por ahí de que el político esté a la altura de las circunstancias, creo que tenemos que hacer honor a lo que nos requiere hoy la actualidad, que los problemas de la gente, la gente hoy ve afectada sus ingresos, ve afectado su bolsillo, va al supermercado, no llega a cubrir sus necesidades, están perdiendo trabajo, yo creo que son los problemas que hay que tratar de resolver, pero la base de todo eso yo creo que tiene que ser la honestidad, la honestidad es algo que hay que poner de relieve en esto, y todos los partidos en sí tenemos que tratar de hacer honor a lo que la sociedad se aporte a través de sus impuestos, y lo que está, digamos, pagándole a los políticos, porque los políticos ganan bien, Germán, y acá nosotros tenemos que hacer honor a los impuestos que paga la gente, Tucumán es una de las provincias con más carga tributaria del país, entonces tenemos que poner la honestidad de relieve, hacer propuestas coherentes, sin distinción de partidos, y buscar, esto lo digo yo como peronista, pero hay que tratar de sacar algo que está enquistado en la sociedad, y que por ahí aleja a la sociedad de los políticos, que es el foco de corrupción, yo creo que tiene que haber una depuración de la forma de ser política, en los nombres dentro de los partidos, tiene que haber una apertura en los cuadros partidarios, y que la sociedad empiece a confiar más en los políticos, porque estamos planteando, se está planteando la sociedad negro-blanco, pero los blancos no es mejor que los negros, o sea, sigue habiendo similitud entre blanco y negro, lo digo esto por las opciones políticas, creo que hay que tratar de generar un marco de confianza, donde la gente vuelva a creer en los políticos, y vuelva a confiar en la política. ¿Y vos qué pensás? Bueno, la verdad que hablar de justicia social, desde un principio, en sus inicios, el peronismo levantó esa bandera, entonces siempre fue para el peronista, que realmente se considera dentro de estas filas, la justicia social es una de las banderas principales, luchar contra la estructura, luchar contra la problemática social actual, quizás el compañero del PRO habla de 20 años, yo hablaría siendo un poco más extensivo en los últimos 40, no olvidemos que venimos heredando todas las consecuencias de procesos militares que nos costó mucho, de los cuales salir, hemos tenido gobiernos radicales, hemos tenido gobiernos neoliberales, hemos tenido gobiernos peronistas, hemos tenido un país que en menos de 10 días cambió de presidente 5 veces, entonces, más allá de la estructura social, económica, que es la que más nos afecta directamente al pueblo en sí mismo, necesitamos un cambio de conciencia, necesitamos saber realmente qué es la justicia social, cómo implementarla, desde todos los ámbitos, independientemente del partido, porque hoy habla de justicia social, habla la gente de la derecha, la gente de la izquierda, todos hablan de justicia social, eso es una realidad, no se puede negar, porque es algo que nos afecta a todos, entonces, bueno, a ver, cómo hacemos para implementar esa justicia social en todos los niveles, y no castigando siempre al que menos tiene, como es el gobierno nacional actual, con estas medidas que le quitaron subsidios a los discapacitados, le quisieron achicarle el sueldo de los jubilados, le hicieron regalías para las mineras, regalías para los sojeros, regalías, bueno, para un poquito, ¿y qué hicieron con todo ese dinero? Hoy no sabemos dónde está todo ese dinero, porque siguen sacando créditos, antes de ayer aprobaron un nuevo crédito internacional, perdón, un crédito nacional de 75 mil millones de pesos, ¿y qué van a hacer con esa plata? Siempre van a vivir cubriendo agujeros, tanto desastre dejó el gobierno anterior que no pueden todavía acomodar las cuentas, ¿hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando esas deudas? Porque definitivamente la va a terminar pagando el pueblo, todas esas deudas que está contrayendo hoy el gobierno nacional la termina pagando el que menos tiene, porque el que menos tiene paga el IVA al 21% en todos los productos, paga los impuestos de ganancia en todos los productos, no hay quita para el pueblo, no hay quita para el que menos tiene, para el pobre tiene que pagar el pan, lo que vale, la leche, lo que vale cuando puede comprarla, no hay regalías para ellos, entonces, siempre es el pueblo que tiene que seguir pagando, ¿hasta cuándo esa justicia social va a ser, va a hacer la bajada hacia el pueblo? Y no simplemente quedarse en los grandes poderes, en las grandes estructuras. ¿Quiere todo algo? Sí, a ver, yo discrepo, en primer lugar no se le ha sacado subsidio a nadie, no se le ha bajado el suelo a los jubilados, se hizo una reparación histórica a los jubilados, que el gobierno anterior no le estaba haciendo, y no se le dio regalía a los productores, ni a las mineras, se le quitó unas retenciones absurdas que tenían, se les disminuyó, no se le quitó, perdón, retenciones que tenían de 35 puntos, y hoy en la soja sigue siendo de 35 puntos, y para el norte que tiene una diferencia de flete, bajó al 30, no es regalía, es bajar la presión tributaria que tenía. Ahora, si el que produce no produce más, si no generamos nuevas fuentes de trabajo con estas medidas, ¿seguimos con los subsidios? Esa es la solución que planteamos de justicia social, esa es la salida a la pobreza, el subsidio, el plan, o generar un trabajo digno para que esa persona se dignifique y pueda mantener a su familia. Desde eso apostamos al gobierno nacional, a que todos puedan acceder a un trabajo y no a depender del clientelismo político, que además, ese subsidio ha sido muy mal usado, muy mal usado, con un clientelismo político abismal, con un clientelismo político, y manejado por los punteros de cada político en cada pueblo. Bueno, queremos terminar con eso, la verdad que queremos terminar con esa forma de hacer política, y de denigrar a la gente que menos tiene. Bueno, yo voy a adquirir para acá, con el compañero del PRO, con el señor del PRO, que no son compañeros, porque yo creo que eso es un discurso. La realidad no es eso. La realidad es que este gobierno ha privilegiado a los sectores de mayor capacidad económica. Y el tema de los discapacitados es el fiel reflejo de lo que viene después de las elecciones. Por suerte, se apresuraron, mi opinión. como están las elecciones encima, desmintieron, dijeron, bueno, la semana que viene pagamos todo, porque tenían el país en contra. y después de las elecciones vamos a discutir la reforma laboral, vamos a discutir la reforma previsional, vamos a discutir el gasto público. Sabemos, es decir, el presidente de la nación ha planteado el tema del costo laboral y de los juicios laborales. Vea, amigo Germán, en la década del 90 yo era mucho más joven y pasé horas de televisión escuchándolo a Neustadt, a Mariano Brondona y a Domínguez Felipe Caballo discutiendo el costo laboral, discutiendo la canallada que hacían los abogados con los juicios laborales en contra de las empresas. ¿Eso qué significó? Destruir el convenio colectivo de trabajo, destruir las condiciones de los trabajadores, flexibilizar el trabajo. Entonces, a ver, una de las principales cosas, yo creo que los sectores políticos se tienen que poner de acuerdo, pero para ponerse de acuerdo hay que hablar con sinceridad. Cuando a mí me dicen, mire, vamos a discutir el gasto público, discutamos el gasto público, ¿cuál es el 65% del gasto público? Jubilaciones y pensión. Vamos a anular, vamos a congelar las jubilaciones y pensión, vamos a extender la edad jubilatoria para que no haya más jubilaciones por un periodo de cinco años, de seis años, de diez años. Vamos a discutirlo, pero lo vamos a decir con verdad frente a la sociedad. no el discurso, porque, a ver, que todos queremos el bien común, todos queremos el bien común, como decía el amigo, el problema es cómo queremos hacerlo el bien común. Entonces, yo estoy absolutamente en oposición a determinadas cosas que se están viendo y que no se está diciendo. Y lo peor del caso es que la sociedad lo va a descubrir, a la corta o a la lagra lo va a descubrir. Tienes un minuto. Sí, yo realmente hablar del tema nacional es inscribir las tres cosas. Yo creo que hay que preguntarse por qué están renunciando algunos encumbrados nombres del Gabinete Nacional en orden de economía, tener el canciller y en el economía creo que han sido dos funcionarios y errores de funcionarios que son el tema del 24 de marzo, el tema ahora de las pensiones y el tema de las jubilaciones, creo que están faltando digamos a la responsabilidad que debe tener un funcionario público de analizar todo el tema. Y después lo llamativo es por qué están renunciando. Yo creo que hay algo que no cierra y creo que como algún funcionario nacional lo dijo no estamos yendo al tacho en algunas cosas. No, sí, me hace acordar mucho a la elección del 2015 cuando querían salir a instalar que Macri iba a sacar los planes sociales que la gente en la campaña del terror que quisieron hacer en el 2015 ya han pasado dos años y creo que nadie ha perdido su plan social que nadie ha perdido la asignación universal al contrario se han aumentado los montos se han aumentado los planes entonces yo creo que es parte del discurso y es parte de la campaña y es parte de lo que vamos a escuchar estos próximos cuatro meses contra el gobierno nacional pero la gente va a apoyar enormemente lo que se está haciendo porque la gente sabe que se está haciendo lo que hay que hacer y por primera vez tenemos hoy en Tucumán que se considera una provincia discriminada por el gobierno nacional las obras las obras en el aeropuerto el comienzo de Patrón Clavillo decían que no mandábamos ayuda para las inundaciones 850 millones entonces creo que va a ser parte del discurso y es parte de la campaña pero ya por suerte tenemos dos años de gestión lo vamos a cumplir dos años a fin de año cuando lleguemos a octubre y la gente va a ver que la verdad que todo ese miedo que le quisieron entrar en el 2015 era falso igual que esto gracias gracias no, gracias se fue la pausa y ya volvemos